Y no pudo con él, claro. Llevamos meses en este programa hablando tristemente del cierre de locales de toda la vida, de locales emblemáticos de Madrid. Bueno, pues hoy tenemos una buena noticia. El café comercial puede reabrir sus puertas. Miguel Ángel Membrilla, ¿podría volver a abrir sus puertas pronto? Los que suspiraban hace 20 meses por el cierre del café comercial del mítico café, ahora están de enhorabuena porque el grupo El Escondite ha hecho público que el próximo 21 de marzo reabrirá de nuevo el que tiene el honor, Goyo, de ser la cafetería más antigua de toda Madrid. Miguel Ángel, pero cuéntanos, a ver, la fecha de reapertura estaba marcada para el próximo martes, pero no sé si finalmente va a ser así al 100%. Parece que ha habido algún contratiempo de última hora, ¿no? Sí, es que el Ayuntamiento de Madrid no lo tiene tan claro. Pero porque alega que los actuales propietarios no tienen la licencia necesaria para abrir el local. Por su parte, el grupo El Escondite dice, o lo ha dicho en un comunicado, que ellos piensan reabrir el local con la licencia original y que tan solo se han limitado a restaurar el interior del mítico café. Bueno, Membrilla, sea el 21 de marzo o un poquito más adelante, los madrileños vamos a recuperar uno de nuestros referentes para tomar algo, un lugar cargado de historia. Yo lo he echado de menos a este tiempo. Sí. Claro, Goyo, es que es la cafetería más emblemática de Madrid. Fíjate, abrió sus puertas en 1887 y tras 128 años de historia, cerró el 28 de julio de 2015. Desde ese mismo día, decenas de nostálgicos vinieron hasta aquí, hasta la glorieta de Bilbao, para depositar en estos cristales mensajes de apoyo. Y es que es normal, porque por aquí ha pasado la flor y nata de la sociedad española. Intelectuales como Machado, como Fernando Fernández o Mingote han sido tertulianos habituales de esta cafetería. Ahora lo que esperamos, Goyo, es que esas largas tardes de tertulia vuelvan aquí, al café comercial. Sin duda estamos de enhorabuena, el café comercial vuelve a nuestras vidas aquí en Madrid. Gracias, Miguel Ángel Membrilla, en directo. Gracias, Miguel Ángel. Una noticia que celebramos. Atención.